Queridos amigos, este domingo se llama Domingo del Buen Pastor y rezamos especialmente por las vocaciones. En el Evangelio de Jesús, el Buen Pastor dice, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Jesús, como Pastor bueno, nos llama por nuestro nombre. Nos llama a seguirlo, a hacer un camino con Él y también nos llama a ser sus amigos. El Señor nos da vida, no solamente la vida humana, que es un regalo inmenso, sino la vida de hijos de Dios, la vida con mayúscula, vida de amistad con Él. Y como buen Pastor nos cuida, nos guía y en la medida que permanecemos cerca suyo, no permite que nadie nos dañe ni que nos aleje de Él. Esta relación de amistad hay que cuidarla y alimentarla todos los días. Y fruto de esta relación y del diálogo con Dios, que quiere nuestra felicidad, que siempre quiere nuestro bien, es que podemos descubrir y desarrollar nuestra vocación. Vocación, en sentido amplio, es el llamado de Dios a la vida, a la amistad con Él y también a la santidad. En este sentido, todos tenemos vocación. También somos llamados por el Señor a prestar nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Por eso me puedo preguntar qué tengo para aportar con mi vida al bien común, qué servicio presto, a quién ayudo. La vocación del policía y del bombero es servir y cuidar al prójimo y qué bueno vivirlo de esa manera. También hoy rezamos por las familias, por las consagradas y por los sacerdotes. Pedimos que Jesús, el buen pastor, nos regale pastores que vivan con fidelidad y generosidad su vocación de servicio. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.